esta presentación de problemas mosfet acompaña los documentos en pdf que ya hemos publicado en la en la plataforma campus el primer problema está dedicado a a presentar de manera simplificada pues el concepto de una capacitancia en tecnología mosfet esta es la forma en que se fabrican los condensadores y se nos pide para digamos una situación en la que el espesor pues puede puede variar desde los 2 nanómetros a los 10 nanómetros cuál es el área en micrómetros requerido para un condensador de placas cuadradas de un picofaradio y para uno de 10 picofaradios la solución es es inmediata los valores de capacitancia por micrómetros cuadrados se obtienen para cada espesor y a partir de pues de estos valores de capacitancia por unidad de área pues calculamos los valores de área que se requieren pues en las dos situaciones entonces esto es inmediato pero en realidad está esta parte pues es la que más rápido se olvida además un problema en en la situación anterior pues es el manejo de las unidades el análisis dimensional entonces aquí está el análisis dimensional para en este caso hemos retomado el ejemplo 1 de una presentación previa para que en esto no aparezca en el aire si aquí se ve cómo es el el manejo dimensional no hay dos partes una en que llegamos a las unidades fundamentales que sería faradios entre voltios segundos y luego convertimos los faradios a segundos entre ohmios y descomponemos los ohmios en voltios sobre amperios en el problema 5 exploramos el comportamiento del moffet como resistencia variable en este caso pues estamos en la subregión ómica y con los con las características eléctricas presentadas para este transistor se establecen los valores mínimo y máximo de resistencia que deseamos obtener y se nos pide especificar el rango de voltaje de control y el ancho requerido del transistor además en letra pequeña como en los contratos pues se nos dice que se requiere usar el dispositivo más pequeño es decir vamos a usar el l mínimo de la tecnología que es 0.18 micrómetros y el voltaje máximo permitido es de 1.8 puesto que en esta forma de funcionamiento la resistencia inversamente proporcional a bgs menos bt es decir a b o b la resistencia mínima la vamos a conseguir con el bgs mayor es decir que en 250 ohmios vamos a usar 1.8 voltios aquí tenemos una digamos ilustración de cómo sería la situación ya usamos 1.8 voltios para la resistencia menor ya y puesto que la relación de resistencias de la resistencia menor a la resistencia mayor es una relación de un cuarto o de cuatro si ustedes quieren interpretar así pero es mejor un cuarto porque realmente aquí la físicamente pues estamos hablando de conductancia de manera que si reconocemos pues que la resistencia es inversamente proporcional a la b o b el b o b cuando rbs sea un campo y va a ser cuatro veces menor y esto nos lleva a un bgs de 0.825 voltios aquí en digamos en a la izquierda pues se ven los cálculos hechos con una herramienta matemática y pues también podemos despejar para el ancho adecuado para que funcione en este modo el transistor problema 7 pues es otra situación bastante parecida se nos dan las características eléctricas del transistor se nos establece la longitud mínima y pues bueno como la primera pregunta tiene que ver con que un cierto valor de resistencia disponible mínima de un K entonces para la resistencia mínima necesitamos el bgs máximo y de acá despejamos de manera directa el ancho el problema 17 pues es una situación un poco ya más complicada seguimos en la región triodo se nos dan las características eléctricas y se nos del transistor y se nos dice que con un cierto valor de bgs el transistor el transistor tiene una resistencia de 1000 ohmios entonces se nos pide el la tensión requerida para que rbs pues sea de 200 en primer lugar en primer lugar con las condiciones originales despejamos el kn ya este lleva todo lleva el kn prima y lleva la geometría de manera que el kn pues es de 3 miliamperios por voltio al cuadrado y de acá despejamos el bgs para en la en la lámina originalmente no aparecía el valor de rbs para la segunda pregunta pero se nos pide en el enunciado pues el valor de rbs para obtener una resistencia de 200 ohmios y aquí está pues son 2.8 voltios vean es mayor que que el bgs original que es para una resistencia mayor y luego se nos pregunta digamos este cuáles son los valores de resistencia que se podrían obtener si el ancho del canal se duplica si el canal el ancho se duplica pues kn se duplica y entonces de manera pues que las dos resistencia son la resistencia son la resistencia son la mitad de los valores originales en el problema 19 pues se nos dan dos valores punto 4 miliamperios con bgs igual 1 voltios y 0.2 miliamperios con bgs igual 0.8 voltios y se nos pide pues calcular los las características eléctricas básicas del transistor kn y bt bueno en este caso pues haciendo pues el desarrollo algebraico de las relaciones obtenemos que bt es de 0.6 y al sustituir este valor de bt en una de las dos corrientes puesto que nos dice que estamos en saturación ya entonces calculamos el kn aquí está el 5000 amperios sobre voltios al cuadrado y comprobamos ya con bgs1 y obtenemos precisamente el valor correspondiente de corriente aquí digamos un poco más en detalle pues el desarrollo pues tenemos dos corrientes y tenemos dos tensiones tanto de bgs como de bds pero digamos está conectado como diodo el transistor entonces vemos que la relación entre las corrientes es de 4 pues si sacamos la raíz a ambos lados pues la raíz es 2 y de aquí despejamos bt y es pues el valor que aparece en la lámina anterior en la práctica esto puede servir para en el laboratorio para que con dos valores de rb por ejemplo obtenemos dos valores de corriente en este transistor y de esta manera pues si no conocemos bt y kn pues lo podemos medir en el laboratorio o en lt spice en el problema 21 tenemos mediciones para dos puntos pero en este caso en la región en la región subregión ómica y hay varias preguntas nosotros aquí en esta discusión sólo vamos a contestar algunas de las preguntas de manera que ustedes pues contesten el resto entonces hay dos valores de corriente y dos valores de bgs como estamos en la región y además además vean que la primera pregunta es el valor aparente de la tensión de umbral bt entonces eso quiere decir que podemos usar una expresión aproximada para la corriente en esta subregión y eso es una invitación a despreciar el término al cuadrado de bds que aparece acá y si manipulamos la expresión de corriente la podemos dejar en términos de las dos incógnitas que es la relación de geometrías aunque aquí aparece invertida y bt y en la condición 2 pues ya escribimos ya directamente esto y resolvemos este sistema de ecuaciones y obtenemos resolviendo para la geometría y para bt que bt vale 0.5 voltios y la relación de geometrías es tal que pues el ancho es 20 veces la longitud aquí está como sería esto en la herramienta matemática en matcap pues igual que en otras hay matrices y así se tendría que hacer esto en el problema 23 tenemos un transistor fabricado pues con las características físicas y eléctricas mostradas y además se nos dice que debe funcionar con valores muy bajos de tensión drenaje fuente como una resistencia lineal para bgs entre 1 y 4.8 voltios y se nos pregunta qué rango de resistencia se pueden obtener bueno esto es inmediato no porque la ecuación de resistencia pues en esa región pues es esta que aparece acá y en la primera condición pues es 2.5k y en la segunda condición es 125 ohm entonces este es el rango en las condiciones originales si el ancho se reduce a la mitad vean en ambas ecuaciones pues el rango se va a duplicar la r máxima va a ser 5k y la r mínima 250 ohms eso es inmediato el resto pues se los dejamos para que ustedes pues profundicen más en el problema 29 hay dos transistores funcionando con tensiones bgs y bds iguales vean las dos compuertas están conectadas y los dos drenajes están conectados a la alimentación la primera pregunta pues no la respondemos acá pero es evidente si los dos dispositivos son coincidentes excepto por una falta de coincidencia máxima posible en sus relaciones desometidas del 3% se nos pregunta cuál es la falta de coincidencia resultantes máximas en las corrientes de drenaje es igual verdad ya que pues la corriente es directamente proporcional a la relación de geometrías entonces si la falta de coincidencia de la relación de geometrías tiene un cierto valor 3% en este caso la falta de coincidencia de las corrientes será igual en la segunda pregunta realmente la falta de coincidencia es en BT y se nos dice pues que la falta de coincidencia es del 10 milivoltios entonces pues como eso puede ser más o menos pues hallamos este 2 2 este los dos extremos y vemos pues que expresado porcentualmente pues puede ir desde menos 5.1 por ciento hasta 4.9 por ciento de manera pues que la la falta de coincidencia máxima pues va a ser de 5.1 por ciento la magnitud en el problema 44 todavía todavía estamos en características corriente tensión se nos dice que hay que diseñar el circuito para obtener una corriente de drenaje de 0.1 milamperios y una tensión de drenaje de 0.3 voltios bueno diseñar significa en estos circuitos es escoger seleccionar valores de la resistencia los parámetros del transitor se conocen y RD inmediato RD pues es la diferencia de tensión en extremos de la resistencia dividido entre la corriente que circula por acá y nos da 7k para RD RS es un poco más complicado porque primero hay que calcular VGS para calcular VS y establecer la diferencia de tensión en extremos de RS entonces vean primero vamos por pasos calculamos VOV 0.2 VGS es 0.7 de manera que VS la tensión en la fuente es de menos 0.7 es decir menos VGS y RS es la tensión en extremos de RS entre la corriente 3K aquí no se menciona pero vemos que la tensión de drenaje es una condición es 0.3 voltios y la tensión de fuente es menos 0.7 voltios quiere decir que hay un voltio hay un voltio entre drenaje y fuente y por lo tanto pues el transitor está en saturación ya que el VDS mínimo es igual a VOV que es de 0.2 el problema 45 es el mismo circuito del problema 44 lo hemos repetido hemos colocado el dibujo para claridad y las características pues obviamente son diferentes y en este caso se nos dice que pues el transitor es otro el circuito es el mismo pero el transitor es otro y entonces se nos dan los datos de mediciones de tensión es decir más 0.2 voltios en el drenaje y menos 0.6 voltios en la fuente y se nos pregunta pues qué corriente de drenaje está circulando y cuáles deben ser los valores de RD y RS ahí por una prueba ciegas entonces de nuevo RD es inmediato pues porque tenemos la tensión en estos extremos y tenemos la corriente y vemos que RD son 10k y en este caso también RS es inmediato pues tenemos la tensión en ambos extremos y la corriente 5k además se nos pregunta cuál es el valor mayor para RD en el cual y D permanece constante es decir en saturación entonces eso se da cuando la tensión entre drenaje y fuente es V o V que es el V de ese mínimo pero establecido desde este punto pues de manera que el V de máximo es lo primero que hay que determinar vean el V S más V o V es menos 0.4 voltios de manera que la RD máxima pues se calcula para esa condición con la misma corriente 17.5k casi el doble de la situación original el problema 50 tenemos una situación interesante un transistor encima del otro y ambos conectados como diodos además los transistores a juzgar por las mediciones vean tenemos un voltio en extremos de V S en Q1 y 0.8 voltios en Q2 si ambos tienen la misma corriente pues quiere decir que no son iguales y se nos dice que la longitud es la misma de los transistores esto es muy común en las estructuras físicas de circuitos integrados se nos pregunta el ancho requerido entonces con los datos que tenemos vean V S 1 V S del transistor 1 es 1 voltios y del transistor 2 es 0.8 voltios calculamos los V o V y estos son los valores resultantes las relaciones de geometría para el transistor 1 es 16 y para el transistor 2 por lo tanto el ancho del transistor 1 es 4 mientras que la relación de geometría para el transistor 2 tiene este valor y el ancho sería de 11.11 es un poco una situación un poco más complicada finalmente el problema 56 de estos 6 circuitos pues nosotros vamos a explorar 3 los que son más interesantes ya veamos los literales A y V son inmediatos digamos aquí están las características eléctricas del transistor la corriente de drenaje pues es 10 microamperios aquí está esta fuente con esto podemos calcular V o V y luego podemos calcular la tensión con puerta fuente de manera que lo que nos preguntan es la tensión en estos nodos que están marcados ¿verdad? y Vs es menos 1 menos Vgs el literal V es igual no hace falta comentarlo el literal E es igual que los anteriores excepto que este transistor está conectado como diodo pero como está en saturación garantizada pues la ecuación para V o V es la misma con una corriente de 1,5 amperio y las características que ya conocíamos que son las mismas para todo el problema 56 este es el valor de V o V y aquí tenemos Vgs 2.8 de manera que V5 es la tensión drenaje fuente que es igual en este caso a la tensión con puerta fuente este es un poco más complicado ¿no? el literal F en este caso vean se nos da la un valor de alimentación puesto que hay una resistencia en el circuito y aquí hemos hemos escrito mal esto lo vamos a corregir bueno aquí hemos corregido el valor de RD y en este caso aplicamos una solución general para el cálculo de la corriente de drenaje es importante tener una solución general para las variantes del circuito en el que hay resistencias de manera pues que el cálculo es directo como es una ecuación de segundo orden pues hay que ocupar pues la solución general y aquí está 10 miliamperios ya 10 microamperios 10 microamperios 10 microamperios porque las las magnitudes están en para la ganancia de transconductancia en microamperios sobre voltios al cuadrado esto sería 10 microamperios aquí comprobamos la solución Vgs más la caída en esta resistencia es igual a 5 y V6 es igual a Vgs igual a 1 voltio ahí estamos ya aquí digamos este se ven las dos formas que puede tener la solución general para la corriente es importante tener esto a la mano de lo contrario hay que hacer este desarrollo todas las veces que nos encontramos ya sea con este circuito en el que la de cualquier manera aparece una tensión en la compuerta puede ser por un divisor de tensión o una fuente aplicada directamente acá y entonces hay dos ecuaciones la del transistor y la del circuito ya habíamos explicado en otros ejemplos que uno puede optar por resolver para Vgs o para Id esta solución general es para Id para Id y aquí está la ecuación de segundo orden en este caso vean en términos de RS y puesto que la tensión que aparece en este circuito es Vg en términos de Vg ya todo lo demás es común en esta otra forma ah bueno y aquí están los elementos de la solución pues de la de esta ecuación A, B y C ya en esta otra forma cuando el transistor se conecta como diodo y la resistencia que aparece es Rd y la tensión que polariza el circuito de compuerta es Vdd vean A es Rd cuadrado en lugar de RS al cuadrado y donde aparece Vg ahora vamos a tener a Vdd y todo lo demás es igual ya entonces esta es la solución que nosotros vamos a usar en esta situación y con esto concluimos pues esta presentación